Música Mejor que todos los millonarios muertos Mejor que todos los millonarios muertos Si eres consciente, te has dicho lo siento Lo siento que yo siempre soy atento Ahora yo te voy a hablar del movimiento El movimiento, tu sabes el movimiento A quien yo siempre en un instante presento La vano callar es cura, es la cura Me refiero a tu saber en medio de la vaina y aventura Tu sabes de cuestión ahora Por eso es que tu amiga que no ve que estoy donde estoy ahora Estoy diciendo lo siento Tu me dijiste ahora que te hable del movimiento El movimiento, yo no tengo nada oculto Tu espace que soy diferente porque no oculto Siempre que yo te lao le digo a tu permiso Porque me hago un pago allá, yo lo cambio en verso Están haciendo un poquito al regreso Pero mentira, soy yo que de aquí para allá regreso O sea, cuando yo la quepa allá Es la que va a ser de tu soledad Porque tu sabes que yo voy a trabajar Vamos como ellos que son Como la tarjeta bla 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 No me importa que lo que es Ellos me quiten No interesan.com No me interesan.net Porque son demasiados galones Viste como ves que son Pana mira aquí te puse homo o hace Tengo el desenlace Mosa le inventa en la cabeza demasiadas frases Así que te se manso pana, así es que se hace Viste que lo que yo hago abajo puede verse Mosa él siempre improvisa Mosa con altistaza Tú sabes que yo mande de visa Es el manso Yo lo veo en DT O sea, como dice así El disco lo veo Pero estamos aquí Estaba bien 2x1 El año de la cocina Aquí es... Venga 51 Es una vaina así Esto es en vivo A veces yo boto Porque yo no lo escribo Yo lo consigo Aquí la creo La letra es así como que la veo Y la leo Es una vaina Tú sabes que tú en mi pego Hay mujeres que dicen En este plano ese pego Pero mentira No se ponga bruto, pide que se lo pone en el vuelo a pana, que en el vuelo es el bruto, no le parian a que tú estás claro. Esto es una vaina papana, acusado por los abogados de cantar. Es un asentazo, pide que lo que es mi pana no es que cansao, lo pase que tengo una garganta, no va a cantarse, y aparte de eso, no va a cantarse, y aparte de eso, mira, si me pido, hay coñazo, pero no le parian ahora. No salga para ahora, un pana siempre improvisado, también nunca se cansao, tampoco se equivocao, muchos me tiraban, ni a la hora de aprenderlo, y siempre yo lo explotaba, porque soy un tigre, porque soy un tigre. No se habla inglés, pero es, es un delivery, uno va en la jefe, haciendo corre por los tigre, tal vez después que yo termine vamos a partir, es muy grande una vaina, pero vuelvo muy bien, mira que lo que es el tipo, hay que irme te abre a vivir, ahorita si así tú sabes que lo subí, pero hay una página que pone, otra no te shiver. Gracias.